Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque de verdad, lo de la FIFA es algo ya escandaloso, sabemos todo el mundo que es un calendario que no se puede consentir, claro, la FIFA se lleva mucha pasta por esto, pero luego los jugadores, ¿qué pasa? Que se lesionan y cada vez son más y más graves cada vez y Frentino pues está bastante enfadado, ya estaba enfadado antes con la FIFA por diferentes motivos y con este tipo de cosas todavía más y va a haber seguramente más equipos que vayan por este camino y vayan a por la FIFA porque es una situación difícil de controlar y no puede seguir así, tiene que haber mejor organización de calendario, menos competiciones, menos partidos, recordad que la Champions del año que viene va a haber más equipos, es algo increíble, ¿no? En ese sentido, Frentino ya es que va por la FIFA para intentar hacer algo, lo que pasa que, claro, la FIFA gana más dinero con esto y van a intentar de todas las maneras posibles que no haya ningún cambio a pesar de las lesiones, dirán que no, no es culpa nuestra, es mala suerte, ese tipo de cosas, pero es que esto no puede seguir así, señores, es que es una barbaridad. Veremos qué pasa, veremos si hay cambios, si se tienen que unir los equipos, ya ahí es cuando a la FIFA no le quedaría otra que hacer cambios, pero algo hay que hacer porque es que esto de verdad, no puede seguir así con estos parones de selecciones, tantos partidos, es algo que no se puede. Gracias por ver el video.